Te presento, este es mi Falcon, es un Falcon 1962 que lo hice completamente yo en casa Lo desarmé completo, le hice suspensión neumática, tiene tebao 8 milímetros como te había contado Le hice pintura, le hice el techo, todo con metal fleck, colores candy El diseño también se lo hice yo, hice motor Proyecto Yankee 1962 Lo tenemos acá en pantalla el Instagram de Leandro Impresionante, la verdad que yo cuando lo vi me voló la cabeza Me encanta todo lo que es Lowrider, me encanta desde chico toda la movida de lo que es el GTA San Andreas Yo creo que ha influenciado a todos los pibes en lo que es la movida esa, la música Tiene muchísima historia todo lo que es el Lowrider Y sí, 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 siempre Sí, desde chico jugando a los videojuegos, a GTA o ni bien viendo videos también en YouTube Cuando era chico también había mucho Lowrider Y era algo que no se veía No hay acá, no hay mucho Vos lo armaste en el garage de tu casa, tengo entendido Así es No se puede creer eso Completamente en el garage de casa Decí que acá la familia me aguanta y bueno De a poquito le fui dando vida, ¿no? Lo traje completamente oxidado Sí Desarmado Contame un poquito la historia de cómo lo conseguiste Cómo lo compraste Si te acordás del precio Me salió ¿En qué año? Hará unos cinco años atrás Sí, cinco años Me salió Si mal no recuerdo Era algo de 15.000 pesos El Falcon estaba destrozado Destrozado completamente Estaba recontra, podrido por todos lados Puerta, piso, zócalo Las punteras Todo, 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 todo Lo pagaste más o menos caro porque es 62, ¿no? Claro Es 62 Sí, ya casi ni servía el auto directamente Pero lo traje a casa Lo desarmé completo el primer día Y me puse a limpiarlo porque estaba lleno de excremento de rata Porque se ve que tenía como una cucha ahí Y no tenía en otro lugar para estar la rata ahí adentro Así que el primer día lo traje Y me puse a limpiarlo completo Y nada, los días posteriores que después de eso fueron Desarmar puertas Lijar Hacer las reparaciones de chapa Más o menos lo que podía hacer Lo hacía Y si no lo iba dejando para el fin de semana Porque como yo laburo toda la semana Es medio complicado hacer Un poquito cada día Porque a veces uno quiere hacer mucho O sea, quiere lijar mucho O quiere soldar muchas partes Y a veces no se puede Entonces hacía lo que podía en la semana Y el fin de semana le metía pata Como se hicieron los 60 años del Falcon Y yo quería llegar sí o sí con el auto Me puse a terminarlo Pedí dos semanas de vacaciones en el laburo Y las dos semanas fueron Más de 12 horas todos los días No había fines de semana esa semana No había fines de semana, no había nada Comía así rápido Y me iba abajo Y me ponía a trabajar en el auto Para poder terminarlo para los 60 años Así que lo terminé hasta donde pude Llegué a pintarlo completo Pero me faltó el capot Y bueno, eso es lo que me va a quedar Por suerte el ruso El ruso Garage Me ayudó a terminarle unas ondulaciones Unas partes que tenía mal al capot abajo Y bueno, ahora está con antióxido el capot Pero bueno, lo próximo que se viene Es pintura en el capot Sí, no hay No, o sea, si bien Son mis amigos los que llevan La cultura hace un tiempo ya Tanto con las bicis como con los autos Mini sale con su capriz Y bueno, con toda su pintura Él se dedica directamente a eso A la pintura low Tiene un taller Después Marce con todas las bicis lowrider De low barrio Se dedica a todo lo que es bicicletas lowrider Tanto el trenzado de partes, cromado, pinturas Todo ese tipo de cosas Él se dedica Hay mucha gente interesada Muchísimas Muchos se acercan Muchos preguntan por la pintura Por la suspensión Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la neumática Me gustaría que me comentaras tu experiencia Y más o menos cuánto te tocó renegar Un poco también de precios Un resumen de lo que es la neumática en el Falcon Porque me imagino que no es llegar y poner Tenés que adaptar un montón de detalles ahí Y sí Es dependiendo también lo que vos quieras hacer con la neumática Ponele Yo en mi caso Yo quería que el auto baje completamente ese apoyo en el piso Ahora, si vos querés poner la neumática en Falcon Podés poner la neumática Y sin que baje al piso Y no tenés que modificar tanto Yo tuve que modificar mucho Porque quería que el diferencial se embuta arriba en el falso chasis Quería que las parrillas suban por arriba Del falso chasis también adelante Y eso es todo un laburo que lleva su tiempo Ahora, vos querés poner la neumática Podés poner la neumática al Falcon Pero bueno, no va a bajar tanto Lo que sí va a subir como una altura normal de Falcon Ponele Y lo que es en el andar Se siente la suspensión más dura que la original Pero en calle acá del barrio, ponele Ahora vos lo pones en autopista Y lo planchás al auto Y el auto es un karting Se maneja recontra bien Donde vos querés doblar para esquivar un pozo El auto ni se mueve Es recontra estable Es muy bueno para lo que es ruta Ahora para lo que es así en ciudad Y acá en el barrio y todo eso Es duro Es duro y queda como rebotando también el auto Porque no tiene mucho recorrido el pulmón Por lo menos en mi caso Que yo el auto lo tengo recontra abajo Y ese también lo armaste todo vos Claro, lo armé yo Lo pinté yo Aerografía yo Tiene trampa de agua Tiene un compresor Tiene reloj de medición Tiene ocho electroválvulas Lleva dos electroválvulas por pulmón Después tiene una central Con control Bluetooth Y después tiene un control individual Con cable en el interior Vos a eso lo podés manejar Tanto con el control Desde afuera del auto Como subirte dentro del auto Y manejar las palancas Para levantar el auto Y la mía es una suspensión de VAO Ocho milímetros Y nada Se la banca Se la banca porque Es una suspensión para porte pesado Claro, un auto pesadísimo Suspensión para porte pesado Significa que tiene que tener Los pulmones bilogulares Se llaman Que son los pulmones Que se abren y se cierran así En dos partes Bilogulares Después Si vos querés comprar Suspensión para un auto común Un Gol Un Corsa Lleva unos puelles largos De suspensión Que es una goma Que va apretada Arriba y abajo Y es una goma común Que soporta un peso Normal Ahora si querés Un auto pesado O camioneta Tiene que ser Sí o sí Bilogulares Y el tema de precios Hoy en día Más o menos Sabés algo En precio Hoy en día Solamente la suspensión Para pasarlo a dólares Quizás este video Lo van a ver en 5 años Lo pasamos a dólares Y van a enterarse Cuánto va a valer Está creo que algo De 400 mil pesos Solamente la suspensión Después de ahí Tienes que sumarle Lo que te van Lo que te lleguen a cobrar Que debe ser Casi lo mismo Que la suspensión Debe ser otros 400 mil pesos Para instalarlo Así que Llevarlo a instalarlo Te debe salir 800 con suspensión completa Más o menos A ver Uno 2500 dólares Aproximadamente Más o menos Bastante plata Bastante plata Sí Yo en su momento Que lo quería hacer Bueno Me costó un montón Tuve Como te dije Tuve un año Juntando plata Monedita Haciendo obra extra En el laburo Metiéndole De todo Y tratando de meterle También acá en casa Hacía reparaciones Acá en casa Arreglaba Todo Y bueno Estuve así un año Hasta que pude juntarlo Por suerte Y nada Después cuando Pregunté para la instalación Que me dijeron Que era lo mismo En precio Que lo que era La suspensión neumática Porque no hay gente Que se dedique A hacer suspensión neumática Para Para autos pesados Como los Falcon Si bien hay gente Que se dedique Claro Se dedica a los courses Se dedica a los goals Y todo ese tipo de autos Que son más livianitos Bueno En Falcon No había Así que Me tiré a hacerla yo Y desarmar toda yo Y bueno Hacer todo el kilómetro Si Bueno Leandro Muchísimas gracias Me imagino que te va a descansar Y bueno Gracias por ser parte Del festejo De los Los 70.000 suscriptores Del Rincón del Sport Dale Muchísimas gracias André Te felicito por el Por todo lo que se logró Desde el comienzo Porque hace bastante Que estás Y bueno Un saludo a vos A la gente que nos está viendo Y a Dalmec Que nos esperó Hasta ahora Que nada Que ya Ya corto decirle a Dalmec Así que nada Me va a cobrar más caro Un saludo grande Un saludo grande Entonces Andrés Dale Leandro Un abrazo grande Nos estamos viendo Dónde Llevo 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 El Llevo